En el Coliseo del Pueblo, más de 9.000 personas se contagiaron de esta fiebre de la gimnasia. El primer oro llegó para cuatro parejas que lo dieron todo en la pista. Por primera vez en esta modalidad dentro de los Juegos Mundiales se entregan cuatro metales dorados. Los competidores encargados de hacer la fiesta fueron España, Francia, Rumán y Vietnam. En Aerodance, China se quedó con el oro, Rumán y Rusia con la plata después de un doble empate. El cierre de la jornada fue con los hombres en la parte individual donde pasaron cuatro de los mejores países. Al final, el francés Benjamin Garabel fue quien descrestó a los jurados con el show. Hoy terminan las competencias de gimnasia en el Coliseo Evangelista Mora.